El día de hoy, venimos a entregar este trabajo que hicimos Durante varios meses estuvimos trabajando, demolieron todo esto, lo pintamos Hicimos de nuevo, estas gradas eran de color madera Se lijaron, se removió el plástico primeramente Se quitó todo el pegamento, todo esto es nuevo, esto lo pusimos hoy Esto lo venimos a hacer hoy, este esquinero está aquí Este piso es nuevo, todo esto se pintó Hasta allá arriba, hasta arriba Todo lo negro es pintado recientemente Lo negro, lo blanco y lo beige Como pueden ver Estos Rilis también fueron pintados Este es el final del trabajo, aquí trabajo mucha gente Este metal también Este se puso el día de hoy Estos baños se pintaron por completo Este pasillo se hizo todo, esas luces son nuevas Este baño también es igual que el otro Todas estas puertas eran de color de madera Y aquí está el proyecto Estas paredes no existían Todas estas paredes no existían Aquí trabajó un montón de gente, voy a nombrar a todos Por el nombre O por el apodo La última que vino a terminar aquí fue la lesbia La lesbia Yo terminaba, yo empecé y terminé Miren todas estas paredes de aquí Estos cuartos son nuevos Hoy venimos a arreglar todas las chapas Que las instalaron pero no cerraban Que chulada va, ahora miren A ver Ahí está, ahora miren A ver Las instalaron pero no cerraban Ahora ven Ni tan buenas, pero Ya están mejores que Ahora sí Ya quedaron En este trabajo trabajó Primeramente trabajó la flaca conmigo Después mi hermano Después de mi hermano Después de mi hermano El Popeye Después vino Joel Francisco ¿Quién más vino? La Wendy La Leslie Espero que no se me quede ninguno Si me quedo alguno por favor Que me reclame El día de hoy Venimos a arreglar todas las chapas Que no cerraban las puertas Porque si no, no pasa Security Y así se la llevaba Este es el final Este trabajo lo hizo Kevin con Con El trabajo del piso Lo hizo Kevin con Héctor Nos quedó bien Chilero Las columnas las instaló Emerson las terminó instalando Empezaron unos Y todos metieron mano Aquí había una pared Abrieron Y pusieron el Chirac Aquí todo este cielo Había cielo falso Estaba solo tapeado Arranqué todo el tape Le eché Dos manos decampado A este cielo Y al otro Que está al otro lado Que son dos iguales Mira ahora como quedó Como se ve De chulada belleza Recoger algunas cosas Gracias a Dios Aquí estuvimos trabajando Como cuatro meses Lo único feo Fue que Teníamos que viajar demasiado Es una hora y media De camino Pero pues gracias a Dios El trabajo se hizo Y pues No hay que quejarse Hubo trabajo Gracias a Dios Estos cuartos Son nuevos todos No existían Así que bueno señores Este es un mini reportaje De lo que sucedió En este lugar Este es un video No me gusta presumir De los trabajos Pero bueno aquí Se trajo un montón de gente Y Para que vean Que también se trabaja Fuerte, duro y tendido Así que Gracias señores Nos vemos Hasta la próxima Y ya saben No somos muchos Pero somos machos Así que saludos Miren como quedó esta chulada Me llega Me gusta, me gusta Chulada de belleza Todavía no está Organizado todo Está ahí Puesto nada más Así que señores Nos vemos Nos vemos Nos dejamos con estas imágenes De este precioso trabajo Saludo a todos los que Pasaron por aquí Trabajando Trabajadores de Oscarín Y los que me dieron Echar la mano En la pintura Miren Miren Miren, 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 miren Todo eso Así que nos vemos Hasta la próxima Se despide de ustedes Matoso 23 Hasta la próxima Los dejo con esas preciosas imágenes De este lugar Espero les haya gustado Este video Hacemos de esto Reparamos todo Como dijo aquel Aquel uno Reparamos todo Menos corazones Los dejo con esas preciosas imágenes Así que nos vemos Hasta la próxima Los hijos El hijo de Don Cornelio Y Doña Rosa Nos vemos Hasta la próxima Tío Coy Saludos Familia Bye bye Hagan el bien sin ver a quien Nos vemos Qué bonito Es lo bonito Dijo Bocachula Saludos Matoso 23 Bye bye Dios les bendiga Tío Coy 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.